A ver que códigos da, mira ya dio cuatro códigos de electrónica, servicios de módulos. Ya lleva 16, le dije que el que 20 iba a tener, a ver. Y ahí ya pasó, de 16 y 6, 22 fallas lleva, 24 fallas. Te digo, lleva otras 27, 27 y 4, sería 31, 32, fue ya, llegaste a los 30, no es que te dice. 31, 13 más, 44. Ahí tengo un Mercedes en el taller, un SLA, 2,50, 16, no arranca. Ok, ¿y tienes la llave de él? ¿Ah? ¿Tienes la llave de él? No. La llave, la llave original. ¿Tienes la de él, ajá? Ok, porque hace poco me llevaron una, la Equinux, ¿verdad? A una 2013, que también la revisaron en otros talleres y no la arrancaron. Y le cambiaron el switch, la antena, computadora y no. Entonces ya la hicimos arrancar, pero la llave era el pedo de esa troca. Si la querés ir a ver, pues, y, pues, sí, cuánto le cobras por, al señor, porque el señor anda buscando quien te la arranque. Y menos que estás trasteando esto, pues, a lo mejor también. ¿Eso es este? ¿Estabas haciéndole jales tú? ¿De pintura? Sí, le jales, estoy haciendo jales yo. Ok. Ajá. Primero sería de chequear así, pues, para ver qué problema te da. Ahí podemos ver, pero, ¿vos trabajas entre semana? Sí, entre semana trabajas. O sea, el pedo. Sí. ¿Pero en la tarde no puedes ir a verla? ¿Un sábado? ¿Ah? ¿Un sábado o cuándo? ¿Entre semana no puedes ir? Oh, en la tarde, sí. Yo no voy a las 7, me voy del taller. Oh, sí, sí. Ajá. Te hablo, pues, ahí te hablo yo. ¿Tienes mi número ahí? Sí. No puede ser el mismo. ¿No? Ah, sí. ¿Para ver? Ajá. Ya perdí la cuenta, ya lleva como 45 fallas. Joder, puta. ¿Todo va a ser? 3.23. Ajá. 5.18. Sí. 8307. Ok, ya termino, mira, tiene 10, 14, 16, 16, 21, 22, 24. 24, 27, 31, 32, 45, 55, 59. Dale, pues. Va, pues, 60, 62. Ok. 66. 70 fallas. ¿Qué hubo? 70 fallas. Ahí te vamos a revisar una por una todas. 70 años. ¿Ves? Ah, brother. Coastal.